32 enseñanzas que la pandemia del coronavirus nos está enseñando 1. Estados Unidos dejó de ser el país líder 2. China ganó la tercera guerra mundial sin disparar ni un solo misil y nadie se dio cuenta 3. Vladimir Putin es un visionario 4. A las malas se puede hacer mucho por el planeta y la humanidad 5. El personal de salud vale más que un futbolista 6. El petróleo no vale nada en una sociedad sin consumo 7. La prevención salva más vidas que al actuar a último momento 8. Los niños ocupan un lugar privilegiado para la naturaleza 9. La muerte no distingue de raza ni estrato social 10. El trabajador de la salud está solo, abandonado y olvidado y aún así nunca baja la guardia 11. No estamos preparados para una pandemia 12. El ser humano es oportunista y despreciable sin importar su posición económica o social al subir precios de las cosas básicas y necesarias 13. Los niños de ahora no saben jugar sin internet o televisión 14. Las redes sociales nos acercan pero también son el medio para crear el caos 15. El papel higiénico es más importante que la comida 16. El planeta se regenera rápidamente sin humanos 17. Los humanos somos el verdadero virus del planeta 18. Ya sabemos que sienten los animales en los zoológicos 19. Comenzamos a apreciar el gran gesto de confianza que significa dar un apretón de manos 20. Los animales sin humanos comienzan a recuperar su espacio 21. A nuestros mayores hay que cuidarlos siempre cueste lo que cueste 22. Todos los trabajos son importantes nunca hay que minusvalorar otras profesiones 23. Los científicos y los médicos son más vitales que los deportistas e influencers Cuidemos a nuestros verdaderos ídolos 24. Las pandemias no solo afectan al llamado tercer mundo 25. Las trabajadoras de cuidados son y serán esenciales Merecen todo el respeto 26. Hay que seguir invirtiendo en investigación, desarrollo y ciencia 27. Quien más tiene, más solidario debe ser en estos momentos 28. Prevenir y detectar a tiempo salva más vidas que hacerlo a posteriori 29. Las personas podemos ser maravillosas cuando nos apoyamos 30. Si nos lo proponemos, también podremos pasar el cambio climático 31. La solidaridad humana es la base para construir un futuro juntos 32. Tenemos un mundo precioso que debemos cuidar y conservar 35. Por favor, quedate en casa 46. ¡Suscríbete al canal! 29. ¡Hasta la próxima! 30. ¡Hasta la próxima! 31. ¡Hasta la próxima!